Selly, Mayra, Ali, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola Luis, Rubí, ¿cómo estás? Madiel, Lucero, Emi, Yadira, Caroline, Manuel, Valerie, hola Rubí, ¿qué tal? ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Hola Estrella, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Espero que le estén pasando muy bien, hola Rodrigo, hola Chevy, ¿qué tal? Espero que le estén pasando bien. Bien, vamos a empezar el día de hoy, vamos a empezar rápidamente, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Cómo estamos? Bien, 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 bien. Ya, sí, bueno, vamos a ver un tema interesantísimo el día de hoy para trasladarlo sin ningún problema. Ahí está. Vamos, vamos, ahí está el día de hoy. Permítame compartir la pantalla el día de hoy. Claro, permítame compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla el día de hoy. Diversidad e interculturalidad. Buenas noches, Paolo, hola. Ay, a Nicole, Milagros, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver acá. Ahí está, muy bien. Tenemos diversidad e interculturalidad. Vamos a ir paso a paso. Son temas que están relativamente, ahí están, ¿no? Relativamente, ahí están, relacionados, ¿no? La diversidad y la interculturalidad. Temas que están íntimamente relacionados. Bueno, primero empezamos con el tema del patrimonio. Vamos a empezar con el tema del patrimonio. Bueno, aquí, por ejemplo, vamos a plantear el patrimonio de la nación. Bueno, el patrimonio de la nación, puntualmente, ya, es, generalmente, es la herencia, ¿no?, de bienes materiales e inmateriales. Que nuestros antepasados, nuestros familiares, que han tenido mucho más tiempo, aquí, ¿no es cierto?, nos han dejado como un legado, ¿no es cierto?, y esto lo va a rescatar a lo largo de la historia. Bueno, este patrimonio de la nación va a estar vinculado a varios elementos. El primero de ellos, el territorio que ocupa, va a estar limitado al territorio que va a ocupar, ¿no? El territorio, la flora, la fauna, y todas las creaciones que en este territorio se han creado en función a las personas que lo han habitado, ¿no? Ahora, la diferencia, ¿no?, el patrimonio cultural, de todas maneras, es una creación del hombre, ¿no? Claro, mira, aquí, mira, vamos a poderlo ver acá. El patrimonio, ahí está, cultural, como tal, es una creación del hombre. Ya, una creación del hombre. Ah, creación del ser humano. Ah, es una creación del hombre. El patrimonio, el patrimonio cultural. Ahí está, perfecto, ya. Mientras que el patrimonio natural. El patrimonio natural. Ahí está, ¿ves? Aquí lo debemos plantear, es una... Ya, así es, creación de la naturaleza. De la naturaleza. Ahí está, es creación de la naturaleza. Ahí está. Ya está, excelente. Creación de la naturaleza. Importante. Ya está. Una creación de la naturaleza. Va acá. ¿Ves? Patrimonio cultural, creación del hombre. Patrimonio natural, creación de la naturaleza. Ya, ambos componentes son patrimonio de la nación. Va acá. Ahora, estamos viendo aquí lo que establece la ley 28.296, ¿no? Lo que establece esta ley, ¿no? Es toda manifestación del quehacer humano, material o inmaterial, ¿no? Material o inmaterial, ya, puntualmente, ¿no? Material o inmaterial. Que por un sentido, mira, ¿ves? Que por un sentido paleontológico, arqueológico, histórico, social, antropológico, tradicional, religioso, tecnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea declarado como tal. Sea declarado como tal. Mira. O. Sobre el cual exista la presunción. Con la presunción de ser, ¿no? Entonces, evidentemente, estamos hablando de creaciones del ser humano. Que pueden ser material o inmaterial, ¿no? Material de alguna manera es que se puede percibir con los sentidos, que es algo concreto, que tiene existencia física, ¿correcto? Mira, ese es el punto de vista material. Pinta de vista, punto de vista material, ¿no? Ahora, inmaterial significa que es algo, este, abstracto, ¿no? Es algo abstracto que tiene una existencia ideal. Pero ambos tienen un determinado valor, ¿no? Y para eso la ley contempla qué criterios se utiliza. Por ejemplo, ¿no? Hay casas que han sido declaradas patrimonio cultural, ¿no? Y sobre ellas, por ejemplo, este, nosotros no podemos, este, derribarlas, ¿no? De repente queremos, no sé, pero vamos a refaccionar, vamos a tumbar la casa, ¿no? Vamos a tumbar la casa para, ¿no? Construir otras, por ejemplo, ¿no? Venga. No se puede. No, no se va a poder. Estamos protegidas bajo el patrimonio cultural. Ahora, ¿qué criterios establece la ley? Para determinar ese valor, hay criterios paleontológicos, no propios de la misma ciencia, ¿no? Arqueológico, histórico, y de alguna manera es testimonio de algún evento importante en el pasado, social, de alguna manera forma parte de una colectividad, de una comunidad, te da cuenta, antropológico, parte de la explicación de una determinada conducta, tradicional, evidentemente. Ahora, aquí, de alguna manera, es decir, la tradición forma parte de la tradición, digamos, una manera de hacer algo que se ha ido validando a través del tiempo, de generación en generación, ¿no? Tecnológico o científico también, ¿no? Porque puede pasar también que de alguna manera sea una forma, por ejemplo, ¿no? En el caso de la agricultura, ¿no? O sea, una forma de establecer un riego, ¿no? Es una cuestión de científica, tecnológica o también intelectual, académica, ¿no? Que responda a una necesidad, que dé un punto de vista, que dé una explicación relevante ante un determinado problema o una necesidad puntual. Ya, eso es, en este caso hablamos de, el patrimonio cultural. Pero no te vayas a olvidar que todos estos criterios, ya, están basándose en relación a la creación del hombre. Estas son creaciones del hombre. Ya, ahí está, ¿ves? En relación a creaciones del ser humano, ¿no? Creaciones del hombre. Creaciones del hombre, ahí está, ¿ves? Todos estos criterios, ¿no? Todos estos criterios, ya, ahí está, bajo la realidad, ¿no? Y tiene un soporte legal, la ley 28296, ¿no? Cuando tiene un soporte legal, la ley, por ejemplo, recuerda, es una norma jurídica. Una norma jurídica que es heterónoma, ¿no? Heterónoma que quiere decir que es impuesta por terceros, ¿no? Es impuesta por terceros, ¿no? Tiene, de alguna manera, es un cumplimiento, genera una sanción, ¿no? Se cumple en un determinado espacio, bajo un determinado tiempo, son para todos, son generales, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, tiene coacción, tiene coerción, ¿no? El tema es patrimonio cultural. Bien. Ahora, mírame, vamos a hablar de las categorías, ya, las categorías del patrimonio cultural. Ya, las categorías del patrimonio cultural. Ya, ahí está. Las categorías del patrimonio cultural. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, del patrimonio material inmueble. Para este tipo de categorización, porque esto es como una taxonomía, esto es una clasificación, tal cual, ¿no? Como la estamos, este, tal cual como la estamos viendo, ahí está. Esto es una categoría puntual, ¿no? Como estamos planteándolo de esa manera, ya, mira, vamos aquí, este, a plantearlo de esta forma, ¿no? Primero, que son bienes que no pueden trasladarse. Primer criterio. Entonces, estamos hablando de algo que es, que tiene existencia física, ¿no es cierto? Tiene existencia física, no pueden trasladarse. ¿Estamos de acuerdo? Ya, estamos hablando de sitios arqueológicos, edificaciones coloniales y republicanes, ¿no? Patrimonio material inmueble, ¿no? Básicamente puntual, ¿no? Ya, entonces, el templo de la mano cruzada de Cotos, la casona que está aquí en la, cerca de la avenida, CAI, ¿no? El parque universitario, la casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el santuario de la Virgen de Chaqui, ¿no? De patrimonio material inmueble. Existencia física, percibible a los sentidos, que no puede trasladarse, ¿no? Y que obedece a criterios arqueológicos, ¿no? Es una edificación del ser humano en el ámbito colonial y en el ámbito republicano. ¿Acá? Perfecto, va acá. Muy bien. Ahora, vamos bien, entonces, ahora el patrimonio material, ¿ya? El patrimonio material, ¿no? Mueble, ¿no? Patrimonio material mueble. Muy bien. El patrimonio material mueble es aquello que sí puede trasladarse. Entonces, estamos hablando, ya, es algo puntual, ¿no? De manera puntual. Mira, a ver. Tiene existencia física. Primero, es creación del hombre. Tiene existencia física. Es perceptible a los sentidos, ¿correcto? Y se puede trasladar. ¿Ya? Vamos de nuevo. Patrimonio material mueble es creación del hombre. Tiene existencia física. Ya, tiene existencia física. Ya, Ya, tiene existencia física. Perceptible a los sentidos. Y puede, y puede trasladarse. Entonces, ya, ejemplo, bueno, ahí tenemos, ¿no? Las pinturas, las monedas, los libros, los documentos, ¿no? Perfecto. Ahí está, ¿ves? Mira, a ver. Entonces, vamos a ver acá, Aríbalo, el Aríbalo Incaico, la escultura de la muerte, por ejemplo, son ejemplos de patrimonio, patrimonio material. Claro, patrimonio material, material mueble, ¿verdad? Puntual. Muy bien. Ahora, vamos al patrimonio inmaterial. También, es creación del hombre. Pero acá hay un detalle muy importante. Acá estamos hablando de una existencia ideal. ¿Ya? De una existencia ideal. Claro. Ideal. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de los conocimientos, ¿no? Estamos hablando de los usos, ¿no? Que se le puede dar, por ejemplo, a determinados recursos, los usos que se le puede dar a determinados recursos, las costumbres, y que se va a transmitir de generación en generación. lo que se llama la cultura, la cultura viva, ¿no? La cultura viva. ¿Bien? La cultura viva, ¿no? De manera puntual, ¿no? Y acá está, pues, el folclor, la medicina tradicional. Chicos, una consulta. Usted ha escuchado hablar, por ejemplo, Miriam, intelectual que implica un proceso, proceso de creación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Usted, cuando hablamos de medicina tradicional, ¿usted sabía que en algunos lugares se utiliza el cuy para curar? ¿O no había escuchado eso? A ver, ¿cómo está? Sí, en especial los cuy es negro. Los cuy es negro, ¿no? Y en otras, en otros ámbitos se utiliza el huevo. Se pasa, ¿no? Ah, sí, cuando tienes miedo, creo. Sí, ¿no? Cuando se pasa el huevo. Ahí, por ejemplo, ¿me das cuenta? Cuando estás asustada, te pasan el huevo. Claro. ¿Y el guairuro? Ese es de color negrito y rojo, para que no toquen. Para no toquen. Claro, ¿no? Eso es inmaterial, ¿no? Inmaterial, claro, eso es inmaterial, ¿no? Ahora, eso es... Recuerdo cuando, fucha, yo era niño y me atendía este, con una viejita, y siempre me pasaba pues, este huevo, y tampoco no me lo trago así como Rocky, después de... Bueno, antes de cada pelea. Claro, era, era, es interesante ver un poquito, este, ¿no? Y las supersticiones. Y las supersticiones. me preguntaba, ¿a ustedes le volvieron el estómago? No, no, no. Siempre hay una tía muy tendenciosa. Sí. Claro, eso forma parte de la cultura, ¿no? Este, por ejemplo, existen las supersticiones, ¿no? Los chicos no sé si habrán escuchado, pero por ejemplo, en eventos que son mucho más grandes, ¿no? En el fútbol, no sé si habrán escuchado, que es un evento que mueve millones de dólares, y todo, con toda la riqueza, hay un soporte, la gente que participa, me refiero a los jugadores, dirigentes, entrenadores, entonces hay supersticiones, hay gente que cree que determinados eventos tienen que repetirse para que no sea el resultado, ¿no? Por ejemplo, usted escuchó que había un técnico de la selección, corríjame, creo que Gareca, decía que hacía ciertas pautas, tenía un color, por ejemplo, preferido, un color no preferido. sí, también, este, tenía de caballa, pues, este, tomarse fotos con una novia. A ver, ahí está, ¿ves? Te das cuenta, eso de ahí es folclore, ese es totalmente el folclore, ¿no? Es algo que sin duda existe hasta el día de hoy, ¿no? Y algo que también existe, no sé si habrá, en ciertos espacios, no se utiliza la medicina, ¿no? Digamos, la medicina convencional, esta la del laboratorio, la pastilla, la crema, ¿no? Sino que utiliza mucho las hierbas, ¿no? Ah, como el pago a la tierra. Exactamente, ejemplo, una de ellas, ¿no? El pago a la tierra, claramente, ¿no? Y en algunos espacios, como te decía, si estás mal del estómago, está hierbita, está hierbita, ¿te duele? Está hierbita, ¿me duele la cabeza? Está hierbita, ¿no? Entonces ahí, eso, eso de ahí, es lo que se conoce como el árbitro. Hay hierbas para, ay, ¿cómo puedo decirlo sin sonar raro? Para, sin respeto, ya me entenderán. Claro, manzanilla, por ejemplo, manzanilla, hierba luisa, ¿no? Pero también, a ver, ¿qué opina de esto? Bueno, permíteme, 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 acá hay una expresión, voy a utilizar un videíto, ahí está, una, una expresión aquí, este, para que se, que también forma parte, forma parte de, del folclor, también, indudablemente, ya, eh, acá hay una representación, ¿no? Una representación, este, quiero que lo vea, que es un poquito también, lo que representa el folclor, ¿no? Este, básicamente, ¿no? Pero así también vamos a, para que usted lo vea, un poquito la representación, ¿no? Sobre todo, la, la representación, este, para que esté, pueda ver este, este evento, permíteme, solamente un extracto, no voy a, no pretendo, este, ¿no? Pero solamente un pequeño extracto, de lo que representa un poquito, a ver, vamos a ver aquí, vamos a ver, vamos a ver, a ver, a ver, y ahí va. ¡Gracias! 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 La fiesta de San Juan, la vieja de las candela... la fiesta de la candelaria, entonces hay indudablemente sin duda hay sin duda muchos aspectos que se logran destacar a ver yo quisiera quería plantear esto ocurre por ejemplo en la sierra este baile significó en la sierra de nuestro país ¡Gracias! 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 ¿Cómo para ser sinceros? Aquí nosotros tenemos una lógica muy diferente esto de acá esto es una tradición esto va de generación de generación en generación es cultura viva se va transmitiendo de generación en generación se conserva claro ¡Gracias por el aporte de Araceli! los americanos se vio mucho más Perú tiene un folclor creo que hay una de las frases que UNESCO recoge, que es de la cantautora Amanda Portales que dice un país sin folclor es un país sin alma claro, un país sin folclor es un país sin alma, decía Amanda Portales y claro indudable el aporte que y también, por qué no decirlo hay unas cosas que también son importantes por ejemplo, cuando se hace en este tema de, claro las décimas de Nicomé de Santa Cruz también hay varios detalles que también entran a la a la lógica por ejemplo, tú quieres muchos de ustedes en su ámbito profesional probablemente les va a trocar ir a muchos pueblos ir a muchos pueblos y aquí muchas veces tú quieres empezar esta actividad rápido con la lógica de Lima que hay que aprovechar que de una vez y mucha gente en la comunidad te va a decir un ratito espérate falta lo más importante el culto a la tierra el culto a la tierra claro el culto a la Pachamama todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo entonces el culto a la tierra por ejemplo en algunas los chicos que van a ingeniería de minas industrial geológica también les va a decir te das cuenta también entre el tema hay mucha gente que tiene esta creencia en los sapos hay una creencia en determinada una creencia en los sapos de que todo tiene definitivamente una lógica ¿no? claro como hay este varias varias vertientes ¿no? de pensamiento ¿no? y a eso le llaman y a eso le van a denominar ¿no? muy bien a eso nos referimos ahí está estamos hablando de la cultura viva ¿no? el tema del arte popular leyendas que se van formando y la parte la parte de los conocimientos que también sin duda ¿no? en la agricultura ¿no? que hay un todo conocimiento de cómo tratar la tierra cómo regar cómo combatir el tema de las plagas en qué momento hay que trabajar la tierra en qué momento hay que dejarla descansar ¿te das cuenta? ah ya 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 interesante muy bien tenemos acá la conservación y defensa del patrimonio cultural y a veces nuestro patrimonio cultural está siendo agredido y aquí la responsabilidad recae sobre el ministerio el ministerio de cultura ¿no? va a recaer sobre el ministerio de cultura ¿no? el ministerio de cultura forma parte del poder ejecutivo y es responsable de todos los aspectos culturales del país todos y ejerce competencia exclusiva y excluyente quiere decir que ellos son los únicos responsables en los aspectos culturales y excluyente significa en qué que ellos pueden intervenir ¿no? y sancionar si así lo consideren necesario ¿no? respecto a otros niveles de gestión en todo el territorio nacional entonces acá estamos hablando de direcciones y organismos vamos a explicar cada uno de ellos una pregunta también a veces San Marcos viene con preguntas muy 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 específicas ¿no? por ejemplo la dirección general de defensa del patrimonio tiene a su cargo mira eso tiene a su cargo puntualmente la defensa la defensa la defensa del patrimonio ¿no? la defensa del patrimonio ¿no? tiene derecho a la protección ¿qué sucede cuando hablamos en este tema de la protección? un aspecto que es puntual ¿no? el tema de la protección porque a veces por ejemplo las comunidades cuando encuentran algún tipo de patrimonio lo comienzan a depredar ¿no? entonces es responsable de esta protección es el ministerio de cultura ¿no? la recuperación ya la recuperación importante la repatriación ¿no? la repatriación en este caso a veces han encontrado piezas de nuestro patrimonio en otros países y ya ¿no? el Perú ha sido alertado de eso y este dirección general del patrimonio lo ha recatado vigilancia ¿no? totalmente una cuestión preventiva y de ser necesario establecer custodia establecer custodia establecer custodia de los bienes culturales para evitar el huaqueo y el tráfico obviamente de estas piezas culturales también está la dirección general de museos ¿no? ellos son los que establecen normas ¿no? reglas que deben de seguirse para gestionar proteger conservar ¿no? hay museos por ejemplo que te permiten tomar fotografías hay otros que no Archivo General de la Nación resguarda resguarda mire y conserva los testimonios documentales los documentales y la Biblioteca Nacional del Perú mantiene la integridad de todo material documental bibliográfico fotográfico y audiovisual pero sobre todo sobre todas las cosas que haya sido considerado como patrimonio cultural que haya sido considerado como patrimonio cultural bueno acá tenemos las amenazas ¿no? amenazas naturales y las amenazas humanas ¿no? naturales y las amenazas humanas ¿no? acá por ejemplo podemos darnos cuenta pero a mí te voy a ampliar un poquito más ¿ya? ahí está por ejemplo asolamiento los cambios de temperatura una amenaza natural erosión por el viento los sismos ¿no? la humedad erosión por lluvia las inundaciones los incendios forestales las avalanchas todos ellos son amenazas naturales a nuestro patrimonio a nuestro patrimonio cultural pero en el caso de la amenaza de la amenaza humana tenemos pues la polución la misma negligencia de la autoridad construcciones sin control el robo de piezas culturales el vandalismo las invasiones el huaqueo la misma modernización la minería informal con todos estos insumos que representa profe y dígame el robo del tubo por supuesto claro y muchas cosas yo gracias al comentario de la señorita voy a contar una una negativa ¿tú sabías que Estados Unidos pidió al gobierno peruano lo del señor de Sipán o sea toda la la parte del señor de Sipán todo lo que se había descubierto que por favor se lo mandaran a Estados Unidos y tú sabías que cuando mandaron eso a Estados Unidos Estados Unidos hace un inventario de cosas ¿no? y se descubrió así hay un humor ¿no? se descubrió que habían varias cosas que habían sido declaradas como que eran de oro pero que en realidad este no eran oro eran falsificadas o sea había gente que se había llevado el oro real y había puesto una réplica ¿qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos justamente porque Estados Unidos no quiso devolver al señor de Sipán no quiso no quiso devolver al señor de Sipán porque consideraba que esta era un riesgo en Perú eso que iba a ser un riesgo entonces este al final este estuvieron en varias conversaciones y al final bueno el señor de Sipán ha regresado ¿no? pero si fue llamativo ¿no? por ellos Estados Unidos consideraba que era eso era parte del patrimonio de la humanidad lo consideraban ellos ¿no? y que estaba totalmente descuidado ¿no? por ejemplo y acá hay algo puntual ¿no? el tráfico ilícito por ejemplo ¿no? ahora Perú es un país este uno de los atractivos ¿no? uno de los uno de los atractivos que tiene es la experiencia porque es algo que nosotros no hemos no hemos visto el tema de la experiencia ¿no? profe también este justo me hizo recordar al caso de bueno este país vecino que bueno este el propio Oscar de Geografía de Isla Tepita habló de Chile que bueno cuando ellos ya tenían la isla de Rapanui los ingleses vinieron así bien turisteando y santa cosa y pues adivinen ¿qué creen que hicieron? el secreto de los Rapanui se llevaron ¡ay! y ahorita está en el museo británico ni siquiera lo han devolvido pese a que los indígenas de Rapanui piden que lo devuelvan los ingleses claro claro miren acá miren acá quiero que vean esta parte la experiencia vamos a ponerla acá voy a acá voy a ah qué parte de estoy ocupado no ha entendido disculpe ha llegado un paquete urgente urgente ¿quién lo envía? usted hace 20 años gracias ¿qué? ¿sorprendido? seguro que ya ni te acordabas si estás viendo esto es que han pasado 20 años espero que no hayamos perdido pelo o ganado panza como te conozco o me conozco y sé que podemos haber olvidado algunas cosas que aprendimos este verano he decidido hacer este vídeo para recordártelas recuerda que hubo un tiempo en el que fuimos viajeros no turistas en el que nos guiábamos por la curiosidad no por un libro y no necesitábamos reserva para pasar una gran lucha y tú lo sabes si eres feliz apaga este vídeo veo que sigues ahí el futuro ¿nos casamos con ella? creo que era ¿y me quitaste el pendiente? en fin después de todo ya eres mayorcito pero recuerda que siempre teníamos tiempo para hacer amigos y para aprender aprender que hubo un tiempo en el que el mundo entero decía no se puede y la ilusión de un país demostró que el mundo estaba equivocado y sobre todo recuerda que la vida es una sucesión de momentos y que depende de ti como los vivas estés donde estés dentro de 20 años o bueno estemos donde estemos dentro de 20 años recuerda cuando venimos a Perú cariño que vuelve a estar de verdad has estado alguna vez en Perú lo que sea que necesites hoy está en Perú ¿qué tal? espectacular el video sin duda un video que resume muchas cosas maravilloso espectacular sinceramente la experiencia que te puede dar un país yo siento que somos privilegiados de un país sin duda indudable y claro reflexivo indudablemente no cuestiona muchas cosas el video evidentemente por supuesto va a haber tiempo para todo maestro por favor claro va a haber tiempo para todos ahí está bueno acá vamos a la experiencia habíamos hablado habíamos hablado de habíamos hablado del patrimonio pero quizás no habíamos mencionado una de las partes más importantes que era la experiencia la gente que es algo que te resalta mucho los extranjeros resalta mucho los extranjeros la amabilidad es un aspecto muy importante pero esto se construye sobre maravillas pues evidentemente y la naturaleza nos ha dado indudablemente muestras tenemos la selva que es el pulmón del mundo evidentemente el patrimonio natural los manglares de tumbes y esto es claramente protegido del artículo 66 68 el amazonas está básicamente esto pertenece al sistema de áreas naturales protegidas el sinampe tiene su propia ley el guayay que tiene carácter intangible tenemos una biodiversidad envidiable maestro envidiable y llegamos aquí al patrimonio de la humanidad debo aclarar que aquí los países los países como tal postulan para acceder a esta categoría ante la UNESCO recuerda que la UNESCO es la organización de las Naciones Unidas para la educación la ciencia y la cultura ¿no? ¿cierto? claro que sí y ahí estamos hablando ¿no? bueno para ser incluido esto ha venido en el examen de admisión por si acaso esto ha venido hay que tomarlo en cuenta ¿no? para ser incluido debe tener un valor universal y excepcional ¿no? un valor universal y excepcional ¿no? ¿no? sin duda que trascienda la frontera y que signifique mucho que tenga un valor altísimo para las presentes y futuras generaciones ahí está a ver indudablemente ¿no? indudablemente para las futuras generaciones ¿no? pero ahora este claro el siguiente un bien puede ser excluido porque una vez que a ti te nombran digamos este lugar por ejemplo el Kapañán ¿no? el gran camino Inca pertenece al patrimonio mundial ¿no? o sea también puede ser excluido de la lista del patrimonio mundial si se deteriora en el extremo de perder sus características ¿no? una indigencia a veces del mismo país hay un gran descuido ¿no? los balcones del centro de Lima por ejemplo también ¿no? UNESCO te dice distingue tres patrimonios patrimonio cultural como yo mencioné la operación del hombre material e inmaterial natural por lo cual como una por ejemplo por ejemplo alguna determinada por ejemplo en algunos bosques ¿no? y mixto cuando ahí coexisten las dos creaciones ¿ya? aquí por ejemplo el centro histórico de Lima es que está en el 88 bueno el patrimonio cultural mundial cuando hablamos mundial mundial estamos hablando de material aquello que es perceptible con los sentidos las casas los palacios las fortificaciones lugares de culto la fábrica las esculturas por ejemplo la ciudad de Caral poblado barrio obras elaboradas únicamente por el hombre obras conjuntas con naturaleza paisaje urbano rural entre otras ¿no? patrimonio cultural mundial inmaterial tiene que ver con las tradiciones con la forma de hacer algo que se ha ido consolidando en el tiempo que se ha ido consolidando en el tiempo ¿no? por ejemplo ¿no? las lenguas los relatos los cuentos la música ¿no? patrimonio inmaterial la danza las artes marciales las fiestas de Vinti Raimi por ejemplo la Virgen de la Candelaria la de San Juan ¿ahá? te das cuenta el arte de tejer en puno por arte de textil el tequile que está la fotografía también es patrimonio inmaterial ¿no? ajá el sistema tradicional después de agua de Corongo en Ancas también en 2017 muy bien y acá tenemos el patrimonio natural mundial esto ya es creación de la naturaleza ¿ya? una formación física biológica glaciares iglas cuevas bosques ¿no? el bosque del Manu por ejemplo ¿no? el parque nacional Huascarán en el 85 el parque nacional del Manu en el 87 ¿no? otro aspecto que se toma en cuenta en el patrimonio natural es el hábitat de especies animales vegetales ¿no? ahora zonas naturales que son digo de una manera están enmarcadas dentro de un parque nacional ¿no? ¿ok? la UNESCO contempla también paisajes culturales ¿no? paisajes representativos donde hay una relación armóniosa entre la naturaleza y el hombre también ¿no? en este caso acá patrimonio mixto ¿sí? claro donde se combina natural y cultural Machu Picchu claro inclusive es el lugar por ejemplo más visto es el lugar más visto definitivamente es el lugar con más vistas hermano con más vistas que más visitas que es la aspiración de muchos extranjeros conocer Machu Picchu indudablemente ¿no? crítica en el 83 ¿no? bueno y ahora para cerrar esto vamos a ver acá quiero que contemple ya para ir cerrando ya está para ir cerrando un poquito esta parte por si acaso esta parte de la teoría ahí está esta parte de la teoría ¿no? vamos a ver aquí un poquito ya a tono con el mes que sea no viene ahí va hola probando hola hola aquí adentro hola ahí está la chica la pandora buenas tardes señor buenas tardes señora dando la vuelta al parque ahí está la parejita un clásico sin miedo muchachito de la hier ahí está el perrito para las niñas y el universitario que serio a ver si fresa eres un peruano con P de patria señora está ahí nomás salió el sol mi huelquicha oye no me mires en la retaguardia ey 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 que rico salí con confianza hermano adelante presione hay modelitos ahí está yo soy la blanca y rocola y es el momento de celebrar con los ritmos que nos hacen públicos yo quiero que el mundo vive y al bailar se sienta libre al compás de mi marinera es la danza de las américas los pañuelos griten al cielo el mensaje de mi pueblo yo soy Perú y mi estirpe es creadora un pasado lleno de gloria en la sierra, montaña y costa y en los pies de una hermosa chola voy a revivir mi historia ¡Valá! ¡Valá! Los pañuelos fritos Y si que en las aguas del río amazona se escondieran a contar, ya todos tienen cuidado Y mi compadre te va a encontrar, y la anacota te vale volar Y mi compadre te va a encontrar, y la anacota te vale volar ¡Ey! 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 ¿Qué tal, ah? ¡Ay, salvo! Así es, estimada, así es, así es, ¿no? Es parte de, es parte de, es parte de, es parte de... Es parte del folclor, ¿no? Sin duda, costa, tierra, selva, ¿no? Con representantes también, ¿no? Claro, no, ahí está A ver, con algunos representantes sin dudar a dudas, ¿no? Claro, a veces este tipo de manifestaciones parece mentira, ¿no? Ayudan mucho, ¿no? Ayudan mucho a poder comprender un poquito la diversidad, ¿no? Indudablemente, ¿no? Nos va a ayudar muchísimo a comprender la diversidad. A veces pensamos que todo es Lima, ¿no? Pero en realidad no es cierto, ¿no? Eso de que no es cierto, o sea, no todo es Lima, no todo tiene que ser centralismo, ni mucho menos, ¿no? Al contrario, ¿no? Somos un país con una gran diversidad, ¿no? Donde, de alguna manera, las evidencias culturales no son las mismas, ¿no? A pesar de que mucha gente quiera ubicarlo, ¿no? Quiera pensar, no, no somos, este... No tenemos las mismas costumbres, ni los mismos hábitos, ¿no? Muy a pesar que de repente mucha persona quiera plantearlo de esa manera, ¿no? Pero no, no es así, evidentemente, ¿no? A pesar de, como te digo, hay muchas personas que lo enfocan, lo van a enfocar de esa manera, ¿no? Sin duda, ¿no? No necesariamente tiene por qué ser así, ¿no? Entonces, vamos a... Vamos a qué plantearlo, ¿no? Mira, ahí está. Mira, ahí veo que hayan enfocado, muy bien. Vamos a ver con las preguntitas, ¿te parece? Vamos con las preguntitas. A ver, ¿qué marcarías en la pregunta 1? Tranquilo que te voy a dar tiempo, ¿eh? Te voy a dar tiempo, a ver, la 1, a ver, tiempo, tiempo, tiempo. ¿Qué? Resulta. Gracias. A ver, ¿alguien lo hizo? A ver, vamos a revisarlo, ¿ya? A ver. En una propiedad de un empresario avícola, ubicado en la provincia de Barranca, cerca de la ciudad de Caral, han sido, ¿ya? Han sido encontrados unas construcciones y objetos que presentan todos los indicios de formar parte del complejo antes mencionado. Identifique los enunciados correctos relacionados con el hallazgo en mención. Bien, está el escenario. Perfecto, muy bien. Nos piden, acerca del escenario, nos piden que nosotros comentemos, establezcamos ahí una diferencia, ¿no? A ver, ¿al encontrarse en su propiedad todo lo que hay le pertenece al empresario? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿A pesar de que hay una presunción de ser un patrimonio? No, ¿verdad? No le corresponde al empresario, ¿no? Existe, basta, la presunción nomás, la presunción ya le impida. Hasta su estudio y datación no son considerados patrimonios, por supuesto. El texto habla de presunción, por supuesto. La presunción hace que el siguiente paso sea la evaluación y de ahí la comprobación, ¿no es cierto? Puede que sí, puede que no. Se encuentra dentro de la categoría del patrimonio histórico, si es patrimonio, es relevante, ¿no? Es patrimonio. La presunción lo hace patrimonio hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Tras ser reconocido, formar patrimonio de la humanidad, no, porque el patrimonio de la humanidad es una gestión que el país, el país hace ante la UNESCO. Casa. Todos casa, ahí está. Todos casa, bacán, muy bien, bacán, bacán. Pregunta dos, a ver, ¿qué marcarías? Gracias. Gracias. A ver, vamos a revisar. Nuestro patrimonio natural, creación de la naturaleza, y cultural, creación del hombre, dice, ¿no? Nuestro patrimonio natural y cultural está en riesgo continuo. Por lo tanto... Por lo tanto, tenemos que velar para que estos valiosos legados no se pierdan y podamos heredarlo a las futuras generaciones. En relación a lo descrito, ¿cuáles serían las mayores amenazas a las cuales estarían expuestos por sus características y ubicación el santuario de Pachacamata? Ah, lo está contextualizando, ¿ah? El santuario de Pachacamata. No te vayas a olvidar, no dice cualquier patrimonio, ¿ah? Dice el santuario de Pachacamata. No dice cualquier santuario, ¿no? Se está indicando el santuario de Pachacamata. Es clara la pregunta, ¿no es cierto? Claro, claro, muy bien. Ahí está, ¿ves? Muy bien, muy importante, ¿no? Por supuesto. Vamos, vamos entonces a establecer lo siguiente, entonces. Vamos a establecer, muy bien. Planteamos lo siguiente. Inundaciones periódicas, sí. Debido a la zona donde está Pachacamata, sí hay precipitaciones que podían dañarlo, sin ningún problema. Bacán. Perfecto. La 2 te dice, a ver, invasiones ilegales, sin duda, Pachacamata expresa esta invasión, ¿no? La necesidad de vivienda, sin duda, podría ser claramente, ¿no? Bueno, ¿qué más? Eh, profe, ya, el santuario de Pachacamata, movimientos, pues sería movimientos sísmicos. Bueno, pero en la zona donde está, aún así, de todas estas, esto es poco probable. Poco, poco probable. Pero sí vientos y neblinas. Claro, esto de todas maneras. Profe. Dígame, señorita, cuénteme qué ha pasado, cuénteme. Ahí dice invasiones ilegales. Ah, ya, acá, 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 acá. Tiene razón. Ilegales, ahora sí. Ilegales, ilegales, gracias. Invasiones ilegales, muy amable. Invasiones ilegales, ahí está. ¿Qué ha pasado con el digitado? Invasiones ilegales, claro. Ahí está, la letra B. A ver, la pregunta tres. Verdadera y falsa. Tranquilo, vamos a ver. Pregunta tres. Tiempito, tiempito, tiempito. ¿Qué ha pasado con lakerja? ¿Qué ha pasado con la de todas las cosas? ¿Cómo se anticuerde? Gracias. 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 Muy bien. A ver. La pregunta 3 dice, el patrimonio de la nación tiene varias categorías y características. En relación a estas, determina el valor de la verdad o falsedad, según los enunciados, ¿no? Claramente, ¿no? Entonces vamos a poner acá el pasado, poner acá el mío, y ahora sí. Bueno, me dicen, recuerda el concepto, ¿no? Me está hablando acerca del patrimonio de la nación, ¿no? Tiene varias categorías, características, ¿no? Va acá. ¿Qué dice? Vamos con la primera. Ya, a ver, patrimonio. La técnica utilizada por los artesanos de San Pedro de Cajas, Junín, en la elaboración de los preciosos mates burilados constituyen patrimonio material. O sea, ¿la técnica es un patrimonio material? No. Las técnicas son ideas, es conocimiento aplicado, una forma de hacer algo. Pero eso es una, eso es abstracto. Tiene una existencia ideal. No puede ser material. Entonces la primera es falsa. La primera es falsa, ¿no? La primera es falsa. Siguiente. El Museo de la Electricidad de Barranco expone una serie de objetos e inventos que forman parte, ¿no? Que van a formar parte del patrimonio industrial. No. El Museo de Electricidad simplemente está socializando, ¿no? De alguna manera, ¿cómo se hacía la electricidad? Patrimonio industrial, te cuento. Es las primeras máquinas, el primer ascensor, la primera licuadora, patrimonio industrial. Primeras, ¿no? Los instrumentos musicales utilizados por los incas son parte del legado cultural material mueble, sí. Indudablemente. Claro, tiene existencia física, es concreto, es perceptible a los sentidos, se puede trasladar, sí. Los bienes relacionados con la vida de personajes ilustres al de la vida nacional, ¿pueden ser considerados patrimonios de la nación? No. Con la cama, la media, ¿no? Pues, nada que ver. No forma parte, ¿no? Entonces, la clave aquí sería casa. Casa, casa. Muy bien, ¿no? El llavero, nada, ¿no? Ahí está. Muy bien. A ver, pregunta cuatro. ¿Qué marcarías en la pregunta, en la pregunta cuatro? La pregunta cuatro. Hasta la próxima. ¿Qué marcarías en la pregunta? ¿Qué marcarías en el general? No, es el constitution, algo más fuerte. ¿Qué marcarías en la pregunta, en la pregunta cuatro? Bueno, ¿no? Es un gobierno, pero justo tiempo. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Gracias. 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 Muy bien, a ver, dice, a propuesta del Estado peruano en el año 2013, la UNESCO, que dice, la UNESCO, inscribió como Patrimonio Documental de la Humanidad a un conjunto de manuscritos compilados, ¿no? El libro de cerro o Protocolo Ambulante de los Conquistadores. Teniendo en cuenta sus características, este documento se encuentra bajo custodia de, claro, Archivo General de la Nación. Por supuesto, Archivo General de la Nación. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, ¿verdad? Excelente. Vamos, bien, vamos. Vamos, bien. Ahora vamos a hablar el tema de diversidad. Ya, vamos a ver acá, vamos a ver el tema de diversidad de manera puntual. Vamos a ver acá el tema de la diversidad. Ya está, mira, vamos a ver acá. Bueno, la diversidad cultural es las múltiples formas en las que se puede expresar una cultura, un determinado grupo, o una determinada sociedad. Estas expresiones se van transmitiendo dentro, dentro y entre los grupos y sociedades, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere con este tipo de expresiones, no? Modo de creación artística, producción, difusión, distribución de las expresiones culturales. Por ejemplo, nuestra, digamos, la época en que vivimos será recordada porque hoy en día la gente utiliza muchas redes sociales para comunicar, por ejemplo, sus quehaceres, sus miedos, sus expectativas, sus anécdotas, ¿no? Para contar sus rutinas. ¿No le ha pasado? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Cuando usted va a las redes sociales, ¿no encuentra estos, estos, en los videítos, ¿no? Story time, ¿no? Me pasé esta experiencia, te voy a contar mi experiencia, mi vida en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esto me pasó en la academia, ¿no? Esto me pasó en el centro comercial. Ya, claro, claro. O la clásica. Oye, mira, acá estoy en el concierto, acá estoy en el concierto, acá estoy... Sin duda, es parte de él, ¿no? ¿Cierto? Claro, eso de ahí... Claro, a ese tipo de expresiones, obviamente, de nuestra época, ¿no? De nuestra época, evidentemente. Y de ahí vamos a ver, ¿no? Los criterios que utiliza la UNESCO. Bueno, vamos a hablar de la diversidad cultural. Bueno, Perú tiene, pues, aproximadamente 55 pueblos originarios en comunidades campesinas y nativas, ¿no? ¿Dónde destaca, por ejemplo, el quechua? El quechua es la lengua más hablada en el Perú. Más hablada. ¿No? De las cuales, este, 44 se hablan en la Amazonía y 4 en los Andes, ¿no? El sitio que tiene la mayor cantidad de quechua hablantes en el Perú es el San Juan del Urigancho. San Juan del Urigancho. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿no? El Perú trata, ¿no? A la diversidad cultural es, sin duda, una exigencia puntual, ¿no? Porque eso trae a colación la educación intercultural bilingüe, por ejemplo, ¿no? Bueno, el 9 de agosto es el Día de las Comunidades Indígenas. Tenemos acá, bueno, 40, hablamos de 48 idiomas originarios, más de 55 pueblos indígenas, y ellos están, digamos, ubicados en el 49,6%, en todo el territorio nacional. 80% de la diversidad existe en el Perú, ¿no? Entonces, existe... Bueno, aquí hay un tema, ¿qué sucede cuando una persona, por ejemplo, desconoce su propia cultura? Si la persona, por propia voluntad, se aleja de su cultura, ahí estamos hablando de un proceso de alienación. Estamos hablando de un proceso de alienación. Un proceso de alienación, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahí está, alienación, claramente. Proceso de alienación. Ahora, ahora, si por amenaza, fuerza y violencia, la persona, ya, es obligada a cambiar su cultura, ahí estaríamos hablando de un proceso de enagenación. Un proceso de enagenación. Acuérdate, no te vayas a olvidar, si una persona se aleja por propia voluntad, por propia voluntad de su cultura, ahí estaríamos hablando de un proceso de, en este caso, alienación. 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 pero, este, si no es por fuerza, por amenaza, por violencia, ahí estaríamos hablando de un proceso puntual. Ahí estaríamos hablando de un proceso de, claro, enagenación, enagenación. Muy bien. Mira, a ver. Seguimos, 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 mira, a ver. Ahí está. Bueno, aquí, mira, a ver. Grupos tribales de la masonía, las comunidades nativas, están fundamentalmente en la selva. Ceja de selva, selva baja, muy bien. ¿Quiénes son? ¿No? Lo constituye, evidentemente, ¿no? Familias, ¿no? Familias, puntualmente, ahí está. Muy bien. Familias, en este caso, vinculadas por un idioma, o dialecto, ¿ok? Características, comparten características culturales, o sociales, y que lo va a unir la tenencia de tierra, o el sacar provecho de la misma, ¿no? ¿Te das cuenta? Van a compartir un mismo, un mismo territorio, un mismo territorio. ¿Te das cuenta? Ahí está. Muy bien. Ahora, las cédulas principales, que en las comunidades nativas, ¿no? Ahí podemos mencionar, tenemos a Yánica, la Yánica, la vamos a poder verlas en junta, Nino, en Cusco, Ayacucho, Apurima, Pascu, Ucayali, Iguánuco. Tenemos el Aguajún, esto va en el Amazonas, en Cajamarca, en San Martín y Loreto. El Chipivo Conivo, que es básicamente Iguánuco, Loreto, Madre de Dios, Ucayali, y Lima. Ahí está, ¿no? Ucayali y Lima. Ahí está. ¿Te das cuenta? Importante, importante. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Y acá, las comunidades campesinas, ¿no? La ley general 24656, ¿no? Son organizaciones de interés público, están reconocidas por la ley y tienen personería jurídica, ¿no? monja. Básicamente, digamos, tiene respaldo legal, ¿no? Aquí las familias la digan y controlan, digamos, habitan y controlan determinados territorios, ¿no? Etnias aceptadas en la sierra, el Quechua, el Aymar, el Jacar, los suros, ¿no? vínculos que las unen, bueno, la propiedad comunal de la tierra, la responsabilidad a través de la comunidad y la ayuda entre ellos. ¿Ya? Acá, mira, ¿ve? Diversidad lingüística, mira, tenemos algunos datos, el Quechua, el más hablado, sigue la Aymara y otros. La más hablada en la Amazonía, por ejemplo, es la Yánica, tenemos el Aguajú, y en tercer lugar, el Cipivo con Imo. ¿Ya? Pero ahora yo voy a establecer algunos términos, mira, ve, algunos términos que son importantes. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver acá, para, por ejemplo, encontrar algunas cosas entre, por ejemplo, vamos a, para poder hablar, de manera puntual, ¿qué diferencias podemos encontrar entre cultura, tradición, folclor, y religión? La gran mayoría considera, aquí estamos hablando de, de diferentes términos, ¿no? Ahí está, ¿no? Y otros no. ¿Cuál es la diferencia entre cultura, tradición, folclor, y religión? ¿Cuáles son las expresiones? Ahí, ¿no? Indudablemente, pues bueno, se confunden estos términos, diferentes, cultura, tradición, folclor, y religión. Y para eso, para eso, mira, me voy a ayudar de un video. Por lo tanto, las definiciones que voy a dar sobre cada concepto van a ser definiciones sistémicas, en la cual vamos a encontrar similitudes y diferencias de cada cosa, y después vamos a poner ejemplos de cada palabra. Ahora bien, vamos a comenzar con el concepto de cultura. ¿Qué es cultura? ¿Se escucha? ¿Se ve? ¿Se escucha? ¿Se ve? Y ya. Perfecto, ahí va. ¿Se escucha? Voy a dar un diccionario o una enciclopedia como referencia, porque me parece que estos contienen definiciones sintéticas, es decir, definiciones aisladas. Y lo que quiero hacer ahora, más bien, es una comparativa. Por lo tanto, las definiciones que voy a dar sobre cada concepto van a ser definiciones sistémicas, en la cual vamos a encontrar similitudes y diferencias de cada cosa, y después vamos a poner ejemplos de cada palabra. Ahora bien, vamos a comenzar con el concepto de cultura. ¿Qué es cultura? Cultura es una palabra bastante amplia que ha ido también cambiando de significados a lo largo de la historia. Cultura viene del término cultus, que es el latín que hacía referencia a los cultivos, a lo que era propio del campo y también del ganado. Y en ese sentido, hacia mediados del siglo XIX, se entendía perfectamente bien que una persona culta, por ejemplo, era una persona que se cultivaba a sí misma, una persona que quería saber más. Porque se entendía, y creo que mucha razón tiene esta metáfora, que el conocimiento era como una semilla que al germinar iba a potenciar tu juicio crítico. Entonces, se entendía que la cultura o el cultivarse a sí mismo iba a traerte como cosecha a ser no solo una mejor persona, sino una persona pensante. Ahora, es confuso el significado de cultura porque por extensión nos referimos al conocimiento como sinónimo de cultura. De igual modo, también cultura se utilizaba como sinónimo de religión, pero ese término ya entró en desuso hace más de dos décadas. Y de igual manera, a partir del siglo XX, cultura ha tenido una acepción sociológica, de tal modo que nos referimos a una sociedad como si fuese una cultura. Sobre todo cuando nos referimos a las sociedades de la antigüedad. Antes del siglo XX no se le llamaba cultura, pero a partir del siglo XX lo estamos utilizando como un sinónimo, cuando hablamos, por ejemplo, de la cultura maya, de la cultura azteca, de la cultura inca, por ejemplo. Pero para ahorrar palabras y poder ver claramente la diferencia con los demás términos, con lo que debemos quedarnos es que cultura hace referencia al crecimiento como persona, al cultivarse uno mismo. Bien, ahora definamos qué cosas son ¿Qué te pareció la definición de cultura? Interesante, ¿verdad? Por supuesto. Vamos, presta mucha atención con el segundo término. Son tradiciones, lo cual será mucho más sencillo de explicar que cultura, ya que todos tenemos más o menos una idea en la cabeza de lo que son las tradiciones. Lo entendemos como si fuese un conjunto de saberes o costumbres que son transmitidos de generación en generación y su naturaleza es conmemorativa, es decir, una actividad que realizamos para recordar un acontecimiento o a una persona. Ahora bien, ¿qué cosa es folclor? Ahí comienzan los problemas porque el significado de folclor está muy emparentado con el de tradiciones en el sentido de que también es un conjunto de saberes y costumbres que son transmitidos de generación en generación. Pero la diferencia entre ambos conceptos es que uno se hace de manera voluntaria, el caso de las tradiciones, y el folclor se realiza de manera involuntaria. Mientras que las tradiciones son conmemorativas en el sentido de que buscaban recordar un suceso o a una persona, el folclor más bien lo que busca es perpetrar un patrimonio, un estilo de vida. Ahora bien, ¿dónde entra el concepto de religión? Religión podría ser un tema espinoso porque abre un debate en el sentido de que hay gente que cree que la religión es la que crea la cultura, el folclor, las tradiciones, y también gente que por el contrario piensa que la cultura, el folclor y las tradiciones son los que han creado la religión. Pero de todas maneras, podemos entender la religión, para poderlo definir de alguna manera sencilla, como un conjunto de creencias irracionales, un conjunto de creencias de dogmas de fe que se mantienen a través del tiempo. Sí, este conjunto de dogmas y creencias pueden generar cultura, pueden generar tradiciones y pueden generar también folclor, pero también lo podrían generar otro tipo de manifestaciones, como por ejemplo el deporte o la política. Es decir, hay que tomarlo como un asterisco, como un término que no pertenece del todo a este sistema. Ahora bien, para terminar de entender este tema vamos a hacer un cuadro con el cual vamos a abstraer y vamos a ver en blanco y negro cuáles son las diferencias y las similitudes entre cultura, tradiciones, religión y folclor. Vamos a ver la primera variable que sería el tiempo. ¿En qué tiempo operan o a qué tiempo hacen referencia a estos conceptos? El término cultura es atemporal en el sentido de que el saber no necesariamente es referencia al pasado, sino que se construye día a día. El término tradiciones nos hace referencia definitivamente al pasado, en el sentido de que es una representación del pasado mismo. El concepto de religión también es un concepto atemporal, no tiene tiempo ni lugar en el espacio. Por ejemplo, si tomamos como referencia a la religión cristiana que se gestó en el siglo I de nuestra era, podemos ver que los dogmas de ese momento en teoría son los mismos que tenemos al día de hoy. Y eso, a pesar de que toda la historia y la literatura de la iglesia hayan variado a través de los años. En ese sentido, vale ser la salvedad, la iglesia católica mantiene una diferenciación entre lo que son los dogmas, que son los principios de la iglesia, y la tradición de la iglesia católica. Los dogmas son cosas que permanecen inmutables, mientras la tradición se va construyendo y también va tomando como referencia lo propio de cada zona. Bien, sigamos con esta tabla de diferencias. En el caso del folclor, así como en el caso de las tradiciones, la materia del tiempo vendría a ser el pasado, porque siempre hace referencia a lo que ha ocurrido anteriormente. Bien, vamos entonces con el segundo elemento en esta tabla que vendría a ser la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la cultura? Pues, te lo hemos dicho desde la definición, la finalidad de la cultura, la finalidad de cultivarse, es potenciar el juicio crítico. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de la tradición? La finalidad de la tradición es representar, conmemorar un hecho pasado o a una persona. ¿Cuál es la finalidad de la religión? Bueno, eso dependería en realidad de cada religión. Por ejemplo, la religión cristiana tendría como finalidad la salvación, pero otras religiones tienen fines distintos. En todo caso, para mí, el común denominador de todas las religiones es la creencia en algo irracional, es decir, la fe. Y por último, ¿cuál sería la finalidad del folclor? Esta sería perpetrar una identidad, un patrimonio o un estilo de vida. Tercera variable, la materia, es decir, el elemento del cual se vale cada concepto. Por ejemplo, ¿cuál es la variable de la cultura? El conocimiento, ya que hemos establecido que cultura es cultivarse a sí mismo en conocimientos para poder potenciar un juicio crítico. Y en ese sentido, ¿cuál sería la materia de las tradiciones? Pues la historia. De igual manera, ¿cuál sería la materia de la religión? Pues la revelación, la literatura de la revelación o la profecía. Estamos hablando en un caso general, no necesariamente de la religión cristiana. Es decir, hay un texto o hay un mensaje que aparentemente viene de una divinidad y tienes que creerte ese mensaje. ¿Y cuál sería la materia del folclore a diferencia de las tradiciones que tiene como materia la historia? Pues serían las costumbres de cada zona. Ahora bien, vamos con la cuarta variable que sería el agente. ¿Quién es el que produce o consume cada uno de estos conceptos? Por ejemplo, cultura. ¿Quién es el que produce la cultura? El que produce la cultura es la humanidad. Pero no solo la humanidad presente, sino la humanidad del pasado y también del futuro y de todos los lugares del mundo. Es decir, el universo. Y esto en clara diferencia a lo que es una tradición porque ¿quién es el que produce las tradiciones? Aquí nos vamos a encontrar con que necesariamente las produce una nación o una sociedad en el pasado. ¿Quién es el que produce por otro lado la religión? Pues en teoría viene de origen divino. Es decir, la produce un dios o un conjunto de dioses si es que es politeísta. Ahora bien, ¿Quién es el que produce el folclor? Pues de igual manera que las tradiciones, estamos hablando de una nación o de una sociedad en el pasado. Y la última variable en este sistema vendría a ser la naturaleza que hace referencia al comportamiento de cada uno de estos conceptos. En ese sentido, podríamos decir que la cultura es de naturaleza abierta porque se está haciendo día a día. No es un ente inmóvil sino que se va construyendo y también va cambiando con el pasar de los años. El caso de las tradiciones es un poco ambiguo porque su naturaleza es medio cerrada y medio abierta a la vez. Cerrada en el sentido de que respeta un sentido del pasado pero abierto en el sentido de que también se pueden ir generando actualmente nuevas tradiciones. Y también es válido variar o añadirle elementos a las tradiciones del pasado. En todo caso, a diferencia del folclor que vendría a ser también un caso parecido, la naturaleza de las tradiciones es voluntaria. En el caso del folclor, vamos a saltarnos de momento lo que es la religión, también es de naturaleza medio abierta, medio cerrada, pero más que todo su naturaleza es involuntaria en el sentido de que alguien no la puede generar porque se le ocurre, sino que si va cambiando va siendo a través del tiempo y sin que sea necesario que alguien diga bueno, vamos a cambiar esto porque se nos viene mejor así o porque queremos que nuestra sociedad sea más turística. No, no se puede. El folclor es el sentir de una comunidad, no se puede cambiar así porque a alguien se le ocurre. Y en el caso de la religión, pues la naturaleza es completamente cerrada y la puede cambiar ni siquiera el Papa. En fin, vamos ahora con los ejemplos para ver si es que ya se entendió del todo el tema. Ojo, que voy a poner ejemplos más o menos confusos, a ver si es que pueden intuir cuál es el significado. Ejemplo número uno, la procesión del Señor de los Milagros en Lima. Para muchos esto sería un perfecto ejemplo de lo que es religión, en el sentido de que se pone manifiesto la fe de un pueblo, la devoción católica de una ciudad y de una nación, etcétera. Pero más que todo yo diría que esto es un ejemplo de tradición, ya que no todo católico celebra o festeja la imagen del Señor de los Milagros. No es algo dogmático, es más bien algo propio, una peculiaridad de una nación. Por otro lado, también participa de ella gente que no pertenece a la religión católica. Y gente que, aunque no comulga mucho con la prédica de las iglesias, sí tiene creencias en lo sobrenatural. Por no decir que en estas procesiones también participa personas porque su familia también lo hacía. Sus papás iban a la procesión, sus abuelos también lo hacían, sus bisabuelos así, y ya se ha convertido en una costumbre familiar. En definitiva, la procesión del Señor de los Milagros es propia de las tradiciones de la iglesia católica y no de los dogmas de fe. Ejemplo número 2. El mundialmente conocido Día de los Muertos en México. ¿Qué vendría a ser esto? ¿La tradición? ¿Folclor? ¿Religión? ¿Cultura? Esto para mí vendría a ser un ejemplo de folclor, ya que constituye una costumbre que viene siendo transmitida de generación en generación de manera involuntaria, ya que tiene sus orígenes en la civilización azteca. Y por tanto, no tiene nada que ver con un culto al diablo o un ente maligno como algunos piensan. Esto más bien es parte de la identidad de un pueblo. Tercer ejemplo. La pintura La Trinidad de El Greco. Bien, obviamente la pintura pertenece al arte sacro, pero no es religión en sí, sino que es un objeto cultural. Cultural en el sentido de que nos ayuda a comprender una época, en este caso el Renacimiento, y también nos ayuda a comprender la técnica pictórica del greco que por aquellos años estaba muy influenciada por Miguel Ángel. Entonces tú me preguntarás ¿qué cosa podría ser un ejemplo de religión? Pues aquí lo tienes. Ejemplo número 4. La Biblia. Es verdad que algunas personas pueden encontrarle un sentido artístico a la Biblia cuando se ponen a leer los textos y descubren un valor literario allí, pero el principal valor de la Biblia no es tanto contar una historia de forma literaria como si fuese una ficción, manifestar un estilo, un saber, un sentir. Por el contrario, el objetivo de la Biblia es servir como un libro que es una fuente de revelaciones, que es el principio de una religión, en este caso el cristianismo. Vamos entonces con otro libro. 100 años de soledad. ¿Qué sería esto? ¿Folklor? ¿Tradiciones? Pues no. Es cultura. Es un tipo de arte, en este caso la literatura, que nos describe en clave de ficción y con mucha sutileza la forma de ser y la idiosincrasia del pueblo latinoamericano. Otro ejemplo. ¿Qué te pareció? ¿Qué te ha parecido? Las diferencias en general, estoy compartiendo el link. se suelen confundir los términos, ¿no? Tradición, folclor, cultura, religión, se suelen confundir. Mira, tradición y costumbre, ahí hay un problema. Claro, tradición, por ejemplo, ¿qué viene a ser? Por ejemplo, todos festejamos la Navidad, ¿no? Todos festejamos la Navidad, pero cuando ya viene en Navidad, algunos tienen por costumbre comer carne de pavo, otros tienen por costumbre comer carne de cerdo, otros tienen por costumbre comer carne de pollo, otros tienen por costumbre comer carne de res, ¿te das cuenta? Entonces, la tradición tiene, o pizza, ¿no? Si quieres, ya, claro, ¿no? Indudablemente, ¿no? Bueno, sí, pues, exactamente, vamos a ver acá, entonces, mira, a ver, bueno, las lenguas originarias en el Perú, ¿no? ¿Qué dice el artículo 17? El Estado peruano garantiza la erradicación del analfabetismo, fomenta la educación bilingüe e intercultural. Es obligación del Estado preservar las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas. Así es. En el artículo 2, toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Claro. También, mira, ve, en la Declaración Universal sobre la, de la UNESCO sobre la diversidad cultural, te dice, la defensa de la diversidad cultural es algo imperativo, ético, inseparable, ¿no? Del respeto de la dignidad de la persona, ¿no? En el informe también un día se señala que no se limita al ámbito cultural, sino que se debe valorar mucho la dinámica, la dinámica que se tiene entre los pueblos. Bueno, y acá podemos ver, por ejemplo, el tema de interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? Es el diálogo de iguales. El diálogo de iguales. Cuando la cultura, por ejemplo, no es el diálogo entre culturas. Es un proceso de comunicación entre los diferentes grupos humanos con diferentes costumbres, ¿no? Siendo la característica fundamental la horizontalidad. Todos somos iguales. ¿Cuál es el rol que tiene, por ejemplo, aquí el Ministerio de Cultura? Bueno, se trata de que ellos ayudan a construir una convivencia democrática y pacífica, ¿no? Apostando por políticas de reconocimiento y de valoración positiva a la diversidad cultural, ¿no? Siempre estableciendo la igualdad, ¿no? Entre los derechos, entre los ciudadanos, sin discriminación. Entonces, acá aparece, por ejemplo, pluriculturalidad. La pluriculturalidad es una foto, maestro, una foto, una foto, ¿no? A la realidad. Representa las características de las culturas actuales. Representa las características de las culturas actuales. Así, puntual. Obviamente, cuando hablamos de esta representación, esta pluriculturalidad, esta forma como interactúe en la realidad, van a haber formas que son válidas y hay otras formas que pueden ser criticables, ¿no? Claro, pero es la realidad social. Yo le planteé un ejemplo. Si usted se va a un aeropuerto del Medio Oriente, usted puede ver con absoluta normalidad a una pareja. La mujer viene cargando, ¿no? Viene con estos carritos, viene trasladando todas las maletas. Sí, la mujer. Todas las maletas, todas las maletas. Y el hombre viene, ¿no? Al costado de ella, ¿no? Sin llevar nada. Sin llevar absolutamente nada. Eso es pluricultural. Pluricultural. Así de sencillo. Muy bien. Pluricultural también es, por ejemplo, un peruano, estaba contando el otro día, que vio discutiendo en un país, en una cultura islámica, discutiendo un hombre o una mujer. Discutiendo, discutiendo, caldoradamente. Y adivina a quién se llevaron presos. A la mujer. A la mujer. Te das cuenta. Entonces, ahí tú dices, profe, ¿qué pasa? Bueno, es pluricultural. Por ejemplo, pluricultural también es, este, por ejemplo, la forma de pensar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay países donde, en las cuales, se hace ayuno. Hay ciertas partes del año donde se hace ayuno. Tienes cuatro, cinco, seis horas para comer. Claro, muy bien. El Ramadán. Gracias, Juan. El Ramadán. Claro. Entonces, ¿qué crees que le puede pasar a una persona? ¿Qué crees que le puede pasar a una persona que no respete el Ramadán, ¿no? O sea, que va con su gaseosita, su sanguchito, ¿no? Exacto, exacto. Se infringe, castigo, claro. O sea, así es, ¿no? Entonces, muchos dirán, profe, pero, así es parte, ¿no? Eso es pluricultural, ¿no? Es parte de la realidad, ¿no? Es parte de la realidad, ¿no? Sí, le van, ¿cómo decirte? Le van a hacer recordar lo importante de las tradiciones en una cultura. Y yo creo que esa persona, después de esa experiencia, creo que va a asimilar, ¿no? Pluriculturalidad, así es, la foto de la realidad. Y esa persona va a recordar, sí, para siempre, para siempre va a recordar, ¿no? Va a decir, indudablemente, ¿no? Claro, ¿no? La realidad, relaciones de las culturas en la realidad, pluriculturalidad. Va, sí, muy bien, ¿no? Y mira, sí es interesante, ¿no? Mientras que la interculturalidad, interculturalidad, es simplemente la relación entre culturas, entre iguales. Esto ya es interacción, ¿no? Interacción. A ver, vamos con la primera, ¿ya? ¿Qué marcarías en la primera pregunta? ¿Qué marcarías en la primera Gracias. Gracias. ¿Diversas expresiones culturales como la danza, como la música, el arte, las ceremonias, etcétera? Desarrollados como rutina constante, fomenta. ¿Un tipo de valor homogenizado? No. ¿Culturalización espontánea? O sea, ¿una sola? No. ¿Sentido de pertenencia hacia el mundo, desconociéndolo? No. Lo que proyecta es valores, identidad, respeto a las diferencias. Uno casa. Pregunta dos. ¿Qué marcaría ser la pregunta dos? Gracias. 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 гуca materna. Google Oh, me parental, tomando en cuenta cómo va hacia el caso descrito, a ver, cómo se podía contrarrestar esta problemática, ¿no? De esa razón te but contra céu, ¿no? Que están dejando de expresarse, elaborando textos de la lengua, de una sola lengua, no, pues, ¿cómo vas a compartir? Mere exacto, ¿no estás grabando? Promoviendo una educación monolingüe, No, para nada. Claro, ¿no? Por supuesto. Comentando una educación intercultural, ¿no? Ya en un contexto democrático. ¿Qué marcaste en la tres? A ver, si lo quiero, me preocupa. La B, claro. La letra B. Y ahora, ahí está la B. Pregunta tres. ¿Qué marcarías en la pregunta tres? ¿Qué marcarías en la tres? Gracias. 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 Muy bien, a ver. Observe las siguientes imágenes y determine el valor de la verdad. Ambas comunidades, la comunidad campesina de Aymara y la comunidad nativa de La Guajún, ¿son reconocidas por ley? Sí. Ambas son reconocidas por ley. ¿Están con estas comunidades, poseen título de propiedad comunal? ¿Tú qué dices? Por supuesto. La comunidad es dueña de determinadas tierras y tiene también el usufruto. Tanto la comunidad campesina de Aymara como la comunidad nativa de La Guajún están unidas por vínculos ancestrales, sociales y culturales, sin duda. Ahora, ¿en asambleas comunales dan concesión a los recursos mineros? No, porque esa es labor del gobierno. No les corresponde a las comunidades. Eso de aquí, la clave sería la letra C. La letra C, ¿no es cierto? Claro, muy bien. Bien, pregunta 4, a ver, pregunta 4 acá, tiempito, tiempito, no te preocupes. Gracias. Gracias. Muy bien, a ver, en la selva central predomina la economía del café y el cacao, cultivos que se detinan a la exportación. En este espacio conviven respetuosamente los yachenas, los yanechas, las asciánicas, las tengas, con colonos andinos y descendientes de europeos. A partir de lo detallado, se concluye que el texto corresponde a la interculturalidad, ¿no? Interculturalidad, interculturalidad, ¿estamos de acuerdo? Perfecto. Muy bien, ahora vamos allá a las preguntas ya de clase en sí. A ver, ya. Tiempo. Literalidad, ¿no? Literalidad, interculturalidad, interculturalidad, interculturalidad. Categoría, interculturalidad, 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 interculturalidad y generalEO, Después, en cómoMO puede darse la pared entre root y de la een oteidad de – la eficácia en sí. Ese relativo,å Då, aparent flores a este, el temao de la represión de la zona que se vefriedenio que todos los op 36 países. 질 periodOUR a primer el reto. Tiempo. A ver, se dice, el Cahuache es un centro arqueológico de la cultura nazca, considerado como el principal centro urbano. La ciudad de él está construida en adobe, en pirámides ceremoniales. ¿Podrá ser material mueble? Material sí, pero ¿mueble? No. ¿Será cultural mueble? No se puede trasladar, maestro, a la ciudadela. ¿Prehispánico? No. ¿Cahuache? Cultura nazca. ¿Y forma parte de la cultura nazca? Claro, acá por ejemplo, no. Perdón. ¿Será patrimonio histórico? No, porque no define, el patrimonio histórico no define la época. O sea, la categoría, digamos, el centro arqueológico es algo material, no es una creación del hombre. Y además es material inmueble. Uno, casa. En la siguiente imagen se observa una danza típica del sur del Perú. Determina el valor de la verdad o falsedad, de acuerdo a los enunciados. Ya, la verdad o la falsedad, de acuerdo a los enunciados. La danza representa, te dice, un patrimonio inmaterial, ¿no? La danza representa, ¿no? Un patrimonio inmaterial, no porque esto pertenece más que toda la cultura viva. Es un patrimonio, te dice, del estangible de Arequipa, sí. A ver, le voy a dejar un tiempito aquí para que. No me lo he dado tiempo, ¿no? No le he dado tiempo, ¿no? No le he dado tiempo, tiene razón ahí, ¿eh? Le voy a dar un tiempito, tiempito, le voy a dar un tiempito. Perdón, perdón, perdón. Le voy a dar un tiempito, ya. Me había olvidado de darles tiempo. Perdón, perdón. A ver. Perdón, perdón. 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 bien, ya estamos acá, la dispositiva treinta, acá, me pido, un ratito, me están pidiendo que, aquí explique la dispositiva treinta, me dice, en este espacio conviven, mira, conviven respetuosamente, ya, respetuosamente, entonces, ya, conviven respetuosamente, esa énfasis, respetuosamente, es una categoría para determinar culturalidad, ¿no? Ya, acá, a ver, ah, era inmaterial, correcto, es inmaterial, cultura viva, de todas maneras, ya, cultura viva, de todas maneras, este patrimonio está enmarcada en usos y costumbres, no, no es tangible, pues, evidentemente, esto no, no puedo determinar, a ver, con esto cerramos, chicos, con esto cerramos, con esto cerramos, maestro, eh, las claves, sí, la ve, las claves, se los voy a mandar, ¿no? Eh, ya está en el drive, 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 las claves y su diapositiva, ¿no? No, yo siempre les preparo a ustedes su diapositiva, siempre les preparo su diapositiva, siempre, siempre, siempre. Y siempre les pongo sus preguntitas, y siempre les pongo sus claves. Reclame, obviamente, su material, es suyo, preparado con mucho cariño para usted, ¿ya? Feliz día del papito para sus papás, ¿ah? Feliz día para sus papitos el día de mañana, para el día de mañana feliz día, ¿ya? Ahí está. Listo, mi hermano, cuídense muchísimo, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, profesor, cuídense. Hasta luego. Cuídense, profe. Gracias. 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 Gracias.